Hola, yo soy Folly y en esta ocasión te voy a leer The Last of Us American Dreams. Por si no lo conocías, este cómic narra sucesos previos al videojuego The Last of Us Parte 1. Está coescrito por el director del juego, Neil Druckmann, y también por Faith Erin Hicks. Te recomiendo acompañar este video de una buena taza de café y espero que lo disfrutes. Capítulo 1 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 ¡Todo el mundo abajo! ¡Espera! Escúchame, no puedes realizar ninguna de tus viejas hazañas en este lugar No estaré cerca para sacarte de apuros Entonces llévame contigo Podría ayudarte y... Ya hemos hablado de esto Tengo que cuidar a mi propia familia No puedo Más bien no quieres Da igual Puedo arreglármelas bien yo sola ¡Mierda! Debe ser la niña nueva más boba que jamás haya bajado de ese autobús ¡Levántenla! Te advertí que no tocaras mis cosas Pero habría contenido mis golpes si hubieras sabido lo frágil que eres Voy a tomar lo que yo quiera y voy a partirte la cara ¡Enfréntame tú solo, cerebro de mierda! ¡Síguele, maldita perra! Hagamos esta pelea un poco más justa Debería aplastarles las malditas bolas ¡Qué imbéciles tan espectaculares! ¿Qué querían? Algo que no era suyo Yo podía encargarme Sí, eso puedo verlo Un consejo Consíguete a alguien que te cuide la espalda Trata de hacer algunos amigos antes de que... ¿Acaso te pedí consejos? Tienes graves problemas de confianza, niña nueva Un consejo más ¡Corre! ¿Qué? ¿Por qué? Solo tendrás que confiar en mí A mi oficina Ahora Ah, veamos Peleas, robo, huir Peleas, desobedecer órdenes Y más peleas ¿Tienes algo que decir? ¿Sabes qué se encuentra entre las hordas de infectados Y todos los rezagados que viven en esta ciudad? ¿Un enorme muro de concreto? ¡Yo! Y todo otro soldado que pone su vida en riesgo por todos ustedes Mantenemos el orden que salva vidas Todo maldito ser humano en el mundo estaría infectado de no ser por nosotros Somos los que protegen a ustedes de todo Incluyendo a ese estúpido grupo renegado ¿Las luciérnagas? Sí Las luciérnagas La maldita ciudad entera actúa como si fueran la segunda venida del señor ¿Crees que esos asesinos son tu salvación? No No pienso en las luciérnagas en absoluto Pues es hora de que empezaras a hacerlo, niñita Debería aplastarles las malditas bolas Debería aplastarles las malditas bolas ¿Dónde? ¡Ay no! ¡Oh por Dios! ¡La maldita! ¡Se lo robó! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo diablos lo hizo? De ninguna manera las luciérnagas harían eso Deben haberlos provocado o acorralado El jeep entero estaba baleado Supe que tres soldados murieron Ten cuidado Deberías cuidar lo que estás diciendo Si alguien te oyera Y tu diminuto trasero tiene que dejar de creer todo lo que le digan en el salón de clases Es más complicado de lo que... ¿Dónde está? ¡Hola niña nueva! ¿Cómo te va en tu primer día en el infierno? ¡Mmm! ¡Mi Walkman! ¡Dámelo! ¿Qué te hace creer que yo tomaría algo tuyo? No lo creo Sé que lo tomaste Eres una ladrona bastante mala ¡Mmm! Bien, niña nueva De todos modos tienes un gusto de mierda en música ¡Mmm! Debería aplastarles las malditas bolas Oye ¡Dios! Niña nueva Un consejo Consíguete a alguien que te cuide la espalda Vuelve a dormirte, niña nueva ¿Vas a mostrarme cómo escabullirme fuera de aquí? Vete a la mierda, niña nueva Eres increíble Podemos discutir hasta que alguien nos oiga y nos descubran O... Podemos ayudarnos mutuamente Y déjate llamarme niña nueva Tengo nombre ¿Crees poder seguirme el paso? No es problema No me hagas arrepentirme de esto, Ellie Vamos ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? Tengo mis modos Pareces lo suficiente loca para ser interesante Me llamo Riley ¿Estás lista para esto, Ellie? Sí ¿Cómo? No me llamo No me llamo Gracias por ver el video.